Luego de que la guapa Janet Garcia anunciara su rompimiento con el gamer Douglas Martin, las especulaciones sobre su nueva pareja amorosa han estado en redes sociales al por mayor. Y para echarle más leña al fuego, Moni Vidente reveló quién es la nueva pareja de la chica del clima que ha dejado a muchos descontentos. Según la Vidente, en su ruleta esotérica del programa Hoy, al salir el nombre de Sebastián Yatra, aseguró que el cantante tiene un gusto por el clima. Sebastián yo lo veo a alguien así como que le gusta mucho el clima. Le gusta mucho el clima a Sebastián, ya próximamente lo vamos a estar viendo con novia y va a ser mexicana. Mientras Galilea Montijo cuestionaba si era de ese programa, Moni aseguró que sí. Hasta el momento ninguno de los involucrados ha dado declaración al respecto, sin embargo los rumores de que ya están juntos siguen creciendo. ¿Te gusta esta pareja de la hermosa Janet Garcia? Lee más, Ong. Así lucía Janet Garcia antes de ser una famosa chica del clima Ong. Vídeo, manos sean a Galilea Montijo durante un año.